Rusia es un país lleno de oportunidades. Muchos profesionales decidan seguir sus estudios en este país por el alto nivel de educación y la tecnología avanzada con la que cuentan, además de los grandes lugares turísticos y la diversidad cultural. Maestrías de Psicología en Rusia. Excelencia académica garantizada. Las universidades de Rusia cuentan con profesores capacitados para llenarte de todo el conocimiento que necesitas para cumplir con el programa de maestrías. Además, estudiar en este país podría abrirte las puertas de muchas oportunidades laborales en cualquier parte del mundo. Los títulos de este lugar son muy respetados y reconocidos a nivel internacional. Algunas opciones de maestrías de Psicología. Psicología, Psicología en Educación, Mediciones en Psicología y Educación, Psicología General y Cognitiva, Psicología Organizacional y Psicología de la Gestión, Psicología de las Condiciones Humanas, Psicología de Asesoramiento, Psicología de Negocios, Psicología de la Personalidad, Psicología Social y Psicología Política, Psicología de la Cultura Física y el Deporte. Te invitamos a darle clic al link que te dejaremos en la descripción para que veas una clase gratuita del idioma ruso. Las maestrías en la Madre Rusia tienen una duración de dos años, lo que equivale a cuatro semestres de estudios netos de la profesión. Adicional a esto, el país te brinda la oportunidad de que aprendas el idioma con profesores nativos durante dos periodos académicos que inician en marzo o en septiembre. El programa se conoce como preuniversitario. El preuniversitario puede durar tres semestres si se inicia clases en marzo o dos semestres en el caso de ingresar y empezar en septiembre. Con nuestra organización puedes estudiar la maestría de tu preferencia. Contáctanos para brindarte asesoría totalmente gratuita. Y a ti, ¿cuál de estas maestrías en el área de Psicología te gustaría estudiar? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.